Final del intro Después de tantas manches De amargo sufrimiento por no saber de ti No te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasará mil noches Y tú Jamás vendrás Pero yo Que te sigo adorando Y iré por mi amor Esperaré Aunque sus Tramas Dentro del medio Por no saber de ti Lo que sigue se repite Y el final es